2021. Año por la recuperación del derecho a la educación. ¿Cómo se encuentran niños y niñas de toda Bolivia? Espero que estén muy bien. Es momento de empezar una actividad más acá en Educa Bolivia. Soy la maestra Leonor Vicente y conmigo realizamos actividad para segundo año de educación inicial. Para esta ocasión te pido que traigas un vaso de agua porque haremos mucho movimiento. Y empezaremos con la siguiente canción. Muevo mi cuerpo, chup chuba. Muevo mi cuerpo, chup chuba. Brazos arriba, brazos abajo. Doy una vuelta y doy un salto. Muevo mi cuerpo, chup chuba. Muevo mi cuerpo, chup chuba. Los hombros, las manos, cadera a un lado, al otro. ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ya! ¡Nos saludamos con esa canción! Ahora es momento de saber qué realizaremos hoy. Hoy realizaremos actividad psicomotriz. El propósito del contenido de hoy es identificar sonidos de distintos instrumentos. También realizaremos movimientos al sismo de los instrumentos que escucharemos. Ahora es momento de calentar nuestro cuerpo. Es importante calentarlo para no sufrir ninguna lesión. Así que primero estiramos los brazos para arriba. ¡Eso! ¡Muy bien! Ahora trata de tocar tus pies sin doblar las rodillas. ¡Vamos! ¡Eso! ¡Excelente! Estira un brazo. El otro. Ahora lo vamos a hacer al ritmo de la siguiente canción. Y tienes que estar muy atento. ¡Eso! Vamos, amigos, vamos a bailar. ¡Eso! Y como un conejo deberás estar. ¡Como conejos! Y congelado te quedarás. Brinca y para allá. ¡Eso! ¡Pie derecho! ¡La nariz! ¡Con el pie derecho brincarás. ¡Congelado te quedarás. ¡Ay! ¡Vas muy bien! ¡Con el pie izquierdo! ¡La cabeza! ¡Con el pie izquierdo brincarás. ¡Congelado te quedarás! ¡A brincar! ¡Eso! ¡A parar! ¡A brincar! ¡Brinca! ¡Brinca! ¡A parar! ¡Con ambos pies deberás brincar! ¡Con los dos pies! ¡Como una gallina deberás girar! ¡Con ambos pies deberás saltar! ¡Congelado te quedarás! ¡Qué divertido! ¡A brincar! ¡A parar! ¡A brincar! ¡A parar! ¡A brincar! ¡A parar! ¡Ah! ¡Muy bien! Ya calentamos nuestro cuerpo con distintos movimientos. Ahora vamos a escuchar distintos sonidos que tú tienes que identificar. ¡Vas a poner mucha atención y me dices qué instrumento es el siguiente! ¡Escucha! 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 ¿Ya adivinaste qué es? ¡Sí! ¡Es una pandereta! ¡Muy bien! ¡Ahora escucha el siguiente sonido! ¡Eso! ¡Muy bien! ¿Qué sonido es? ¡Era el sonido de un piano! Ahora, para hacerlo más divertido, le daremos un movimiento a cada sonido. Cuando escuches el piano, tienes que marchar. Y cuando escuches al pandero, salta, manteniendo el ritmo. ¿Listo? Así que empecemos. El pandero, salta, salta, eso, con los dos pies, salta. Seguimos saltando, salta. Muy bien. Salta con los dos pies. Piano, ¿qué era? ¡Marcho! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Sigue marchando! ¡Más rápido! ¡Excelente! ¡Muy bien! Lo hiciste muy bien. Ahora te pregunto, ¿conoces instrumentos musicales de nuestra amada Bolivia? ¿Sí? ¿Conoces el charango? ¡Muy bien! Me alegra mucho. Y el siguiente instrumento... ¡Es una quena! ¡Sí! ¡Sí! Pero ¿sabes que también nosotros emitimos sonidos? ¡Nuestra voz emite sonido! Y así que también le daremos movimiento a los instrumentos que vimos. Por ejemplo, el charango, cuando escuches el charango, vamos a trotar de puntitas. Cuando escuches la quena, avanzaremos dos pasos al costado. Uno, dos. Al otro lado, uno, dos. Y cuando escuches la voz o cantar, vamos a separar y juntar los pies. Separamos y juntamos los pies. ¿Listo? ¡Empecemos! ¡Escucha! ¡Nos preparamos! ¡Escucha! ¡Rotamos! ¡Charango! ¿Qué era? ¡Trote! ¡Trota! ¡Eso! En la punta de los pies. ¡Muy bien! ¡Kena! ¿Qué era? ¡Costados! ¡Dos al otro lado! ¡Baila! ¡Baila! Actiendo esos movimientos, podemos bailar. ¡Eso! ¡A los costados! ¡Extendemos los brazos! ¡Muy bien! ¡Una vez más! ¡Eso! ¡Escucha! ¡La voz! ¡Escucha! ¡Separó! ¡Junto! ¡Separó! ¡Junto! ¡Eso! ¡Gira! ¡Eso! ¡Giramos nuevamente! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Hicimos distintos movimientos con un ritmo de nuestra amada Bolivia que es huaca huaca, el ritmo del cusillo. Ahora niños te invito a que tomes un vaso de agua para hidratarte. Estuvo muy divertida la clase, recuerda que es importante hidratarse, hacer bastante ejercicio y comer saludable para no enfermar. Nuestra clase terminó y me despido con la siguiente canción. Me he divertido hoy, cantando, bailando voy, nuestra clase terminó. Diremos todos adiós, con una mano arriba, adiós, adiós, con la otra mano arriba, adiós, adiós. Adiós, moviendo la cabeza, adiós, adiós, moviendo los piecitos, adiós, adiós, mandando muchos besitos y abrazos por montón. ¡Chau niños! 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. ¡Cierre el grifo para cuidar el agua! Educación para proteger la vida. ¡Cuidemos el medio ambiente!